¡Buenos a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal del coleccionista multiversos. Bienvenidos a lo que va a ser un vídeo de preguntas y respuestas. Esto os dejé la semana pasada, tanto en Instagram como en YouTube, para que me dejarais preguntas, personales, de colección, lo que queráis. Y me habéis dejado un montón. De hecho, tengo 38 comentarios en YouTube y otros tantos en Instagram. Así que, nada, hoy voy a hacerlos de YouTube y para el próximo día haré los de Instagram porque son muy interesantes. Hay preguntas que, bueno, hay algunas que se repiten, pero la mayoría no se repiten, ¿vale? Así que es muy interesante. Y me habéis hecho preguntas muy hardcore, muy hardcore, que me he quedado yo loquísimo. Digo, ¿y esto cómo lo respondo? Pero bueno, vamos a ver qué tal sale. Antes de empezar, ya sabéis dejar un buen like, suscribiros al canal, dadle a la campanita para que os hagáis de los nuevos vídeos que vamos sacando. Recordad mis redes sociales TikTok, Instagram, Facebook. Y sí, estoy aquí sentado porque he dicho, hoy voy a ponerlo como un señor, ¿eh? Me voy a sentar. Voy a ponerme aquí las preguntas y vamos a ir una a una desgranándolas. La primera de ellas, que voy a elegir y que me ha parecido bastante interesante, me lo pone aquí Ángelo Postigo Costa. Ángelo. Ángelo. Yo creo que es Ángelo Postigo Costa 4269, ¿vale? ¿Qué me pregunta? Sería interesante un debate sobre los revendedores. Es un tema calentito ese, ¿eh? ¿Son un mal necesario para el coleccionismo? Esa es la pregunta. ¿Son un mal necesario para el coleccionismo? Nunca lo sabremos, jaja. Pero debo admitir que si no existieran, quizás nunca hubiese conseguido algunas figuras de hace muchos años, nuevas selladas. Bueno, a ver, el tema de los revendedores, mal necesario, dependiendo de qué, es que es complicado. Los revendedores, a mí me gusta, más que los revendedores, son los que venden de segunda mano. Es decir, cuando tú ya tienes un producto que ya no vas a utilizar y lo quieres vender, me parece bien. No hay ningún problema. El problema son los que inflan los precios a la bestia. Eso es el problema. Y, también deciros, chicos, yo creo que hay un problema también con las marcas, ¿no? Las marcas son las que generan estos revendedores, finalmente. Porque, por ejemplo, Mafex, ¿vale? Mafex te hace las figuras, por ejemplo, te sacan los hash, toda la línea en hash, te la ha vuelto a sacar en dos, tres años, te vuelve a sacar las figuras varias veces, ¿vale? Para que puedas hacerte con ellas y no tengas que estar pagando un sobrecoste de esas figuras, ¿no? Porque es verdad que en cuanto se terminan esos restocks, se dispara el precio una barbaridad de esas figuras. Storm Collectibles es una marca que alimenta mucho a los revendedores. Muchísimo. Porque no hace restock de nada. Te hace variantes de color, pero no te hace restock. Con lo cual, se suben un montón de precio y es casi imposible hacerte con figuras de hace mucho tiempo. A no ser que alguien las venda y las ponga muy baratas o lo que sea. Pero normalmente es jorogado, coleccionales con colectivos. Y a mí me molaría que este tipo de marcas, que son tan premium, sobre todo las premium, que yo creo que son las que más pueden aprovecharse de esto. Porque normalmente hacen productos muy bien acabados, muy bien rematados y que con pocas cositas que mejoren, pues pueden volver a sacar el mismo molde. Que eso es lo que hace al final Mafex, ¿no? Mafex lo que hace es, te coge la figura que salió hace dos años, te la vuelve a sacar y los fallos que tenía los lima un poquito, los mejora y te la vende. Y así va sacándola, a lo mejor dos o tres veces, hasta que te saca la mejor figura posible. De esa manera, tampoco cabreas a los que han comprado la primera figura, porque realmente, bueno, pues vienen con ligeras mejorías, ¿no? Pero no te molesta porque dices que visualmente es muy parecido. O sea, no hay un cambio muy bestia y no hace que yo quiera cambiar de figura, sino que yo con la mía estoy contento y no necesito la última versión. Sin embargo, con otras marcas más de bajo coste, como puede ser Marvel Legends, Mark Parlanetorix y demás, pues no pasa porque están todo el rato actualizando, sacando nuevas versiones y eso, bueno, pues al final es un tiraduro. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Que al final los modelos de negocio de cada una de las marcas, cuando son más baratas, tienen que sacar mucho volumen y cuando son más caras, pues sacan menos volumen, mayor calidad y, oye, pues normalmente aguantan mejor el paso del tiempo. Pero los revendedores, pues bueno, ya os digo, a mí me parece que tienen que estar, pero claro, que abusen, que abusen no me gusta. Los que abusan, hay revendedores y revendedores. Hay algunos que a lo mejor le sacan un margen de un 10%, que le sacan un margen de un 5%, que dicen, bueno, vale, le saco 10 pavos, le saco 15... Bueno, eso no me parece mal, ¿no? Al final estás consiguiendo una figura que a lo mejor no te llega a tu país y te la venden por 10, 15 pavos, que, bueno, pues no pasa nada. Pero estos que te duplican el precio, que te meten unos palos tremendos, me parece que esos son unos cabrones, pero unos listos... No me mola eso, no me mola. Así aprovechas a la gente, no me mola nada. Vamos a pasar a la siguiente. Y, bueno, pues aquí me están diciendo que si, Adrián C7329, he pensado en algún momento parar de coleccionar o parar hasta que llegues a un punto concreto. Yo, en mi caso, yo ya me estoy preparando, ya que apenas tengo espacio y estoy contento con lo que tengo. Bueno, a ver, lo de parar, lo de parar, teniendo un canal de esto, lo veo muy lejos, sinceramente, porque obviamente tengo que seguir subiendo contenido, estar siempre a la última, a ver qué figuras están saliendo, las articulaciones se mejoran, la pintura se mejora, daros juicios de valor que estén basados en lo que está pasando realmente actualmente con las diferentes marcas, con lo cual, a todas luces, yo no veo un final. O sea, no veo un final. El tema del espacio sí que es verdad que frena a mucha gente, pero al final el coleccionismo nunca acaba. El coleccionismo nunca acaba porque por X o por B, nosotros nos gustan mucho las figuras, nos gustan mucho los personajes y están mejorando continuamente, están mejorando continuamente. Es lo que estábamos hablando de Marvel Legends, es lo que estábamos hablando de DC Multiverse, que al final te están sacando figuras a lo mejor del mismo personaje, te sacan 7, 8, 9, 10 figuras del mismo personaje, pero te van mejorando o te van cambiando una cosita en cada una y al final, pues bueno, tú siempre picas, ¿vale? Tú siempre picas. Al igual que pasa con las de gama alta, ¿no? Te van sacando mejores figuras, te van sacando personajes que te gustan más. Yo, para mí, es algo eterno esto. O sea, esto te va a durar hasta que te mueras. Y lo que seguramente pase en tu colección es que vayas cambiando, ¿vale? Cambiando los personajes. Por ejemplo, tienes un Spider-Man que ahora mismo te parece el mejor del mundo, pero dentro de dos años te sacan uno que es mejor, mucho mejor, que te gusta mucho más y no vas a tener ese freno seguramente, o sí, pero bueno, normalmente siendo coleccionista no lo tienes, de decir, me lo compro. Y la cambio y vendo la otra. Porque mucha gente, o sea, ¿por qué te crees que el mercado de segunda mano está tan vivo en el coleccionismo? Porque la gente lo que hace es vender lo que a ella no le gusta o vender la versión anterior para comprarse la última. Entonces, así funciona el mundo ahora mismo y es normal. Bueno, ahora mismo y siempre ha funcionado en tema de coleccionismo. Entonces, yo creo que, bueno, al final sí es verdad que el espacio es finito, pero es verdad que tú puedes actualizar tu colección sin aumentar el número de piezas, ¿vale? Yo es verdad que a mí, luego, mejor, me voy a guardar, me voy a guardar esto porque luego vais a preguntarme sobre el tema y no quiero cargarme otra pregunta de otro seguidor. Seguimos con Carlos Cruz. Dice, saludos, Arturo. Tengo una duda acerca de tu colección, que por cierto está increíble, gracias, a juzgar por lo que tienes. Parece que eres relativamente nuevo coleccionando. ¿Qué opinas de las líneas vintage? ¿Les darías una oportunidad? ¿Por qué sí o por qué no? Abrazos. Bueno, Carlos, a ver, vamos a ver. Bueno, aquí, sí, yo soy del año 2000, o sea, como coleccionista en plan en serio, 2019, ¿vale? Llevo cinco años coleccionando en serio, que es más o menos lo que lleva el canal. Yo empecé, o sea, desde cero, el canal, vais a ver una evolución desde los primeros vídeos de coleccionismo, de cómo empecé con unas líneas y luego he ido evolucionando, he ido tocando un montón de diferentes marcas, he ido aprendiendo, vosotros, muchos de vosotros me habéis enseñado un montón de cosas, al final he acumulado un montón de experiencias de muchísimos seguidores y eso me ha hecho estar hasta el día de hoy donde estoy, ¿no? El tema es que el vintage no me mola nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a mí me gusta lo mejor, lo mejor en el sentido de articulación, a lo mejor en el sentido de esculpido, soy muy, muy sibarita con eso y me he dado cuenta que es que lo vintage, lo disfruté en su momento. Yo creo que hay gente que disfruta mucho con eso y que recuerda a su niñez y todo esto, pero para mí, de hecho, me destruye bastante lo que tengo yo, mi recuerdo. Cuando veo la figura que yo tenía cuando era pequeño, cuando la veo y la tengo en mano, me llevo un chasco tremendo. O sea, ¿cómo decirlo, chicos? Es como una desilusión el tener vintage, por eso lo conocí, porque para mí es un decir, joder, macho, vaya acabados, vaya figuras. Claro, yo viendo lo que hay ahora, a día de hoy, ¿vale? Yo pienso, esto es maravilloso, qué figura, qué articulaciones, tal. Y en mi mente, ¿vale? Cuando yo era pequeño, disfruté tanto lo que tenía y me parecía tan maravilloso que ahora verlo y compararlo con lo que hay actualmente, a mí me destruye, o sea, me destruye. Entonces, yo lo vintage lo aborrezco, en el sentido, no despreciándolo, pero diciendo, mira, es que a mí me destruye lo que yo, mi recuerdo tan bonito que tenía, lo perfectas que eran para mí, ¿vale? A día de hoy, con el gusto actual, con todo lo que he visto, con todo lo que he probado, lo vintage no cabe en mi colección. Y es por eso que no tengo nada de vintage, o sea, es que incluso el Batmóvil que tenía yo de pequeño, me molaba un montón, no sé qué. Ahora veo que tenía una pegatina ahí puesta de Batman que no me recordaba y la veo horrible, digo, eso ahí, Dios mío. O sea, que es que ya os digo, que es muy bonito el recuerdo que tienes, o yo por lo menos es la sensación, y en mi opinión, obviamente, y mis sensaciones, ¿no? Pero cuando lo ves, cuando ves realmente lo que era eso, los Street Sharks, los veían, los disfrutaban un montón las figuras, decía, ¡guau, la hostia! Luego veo que eran así los brazos, se despintaba por todos lados la pintura, el acabado no era tan bueno, tal, a día de hoy, ¿no? Que me cuesta muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo el colección de eso. O sea, me parece que yo disfruté en su momento, creo que tuvieron su momento de auge y me gustó muchísimo, pero a día de hoy me cuesta muchísimo el valorarlas y el verlas como una colección para mí, como adulto. O sea, lo siento, o sea, de verdad, lo siento por los que penséis tan distinto, pero es que a mí me pasa eso. Entonces es como, ¡ah! ¿Sabes? Me da una embolia en ese sentido, y eso es un poco jodido. O sea, lo llevo mal, el tema vintage lo llevo muy, muy mal. Vale, pasamos a 4. WTF. Cuando le dijiste a tu esposa que eras coleccionista, ¿cómo tomó esa noticia? Esto sí que es bueno. Saludos desde Chile, grande, grande Chile. Bueno, la realidad es que ella dice que la engañé. La realidad es que ella dice que la engañé, que yo no le dije nada, pero es que realmente yo la conocí en el 2012. O sea, y os estoy diciendo que yo empecé a coleccionar en el 19. O sea, 7 años que yo no coleccionaba realmente. Yo sí, a ver, coleccionaba videojuegos. Videojuegos tengo un porrón. Pero no coleccionaba figuras, coleccionaba videojuegos. Yo tenía muchas figuras, cuando era pequeñito tenía un montón de muñecos, pero una barbaridad de figuras de acción, hasta arriba de figuras de acción. Luego dejé las figuras de acción, me metí más en temas de básquet, mujeres, no sé qué, tal. Sí, ¿sabes? En una época. Luego ya estuve con mi mujer y, bueno, pues videojuegos. Pues también trabajaba en hostelería y trabajaba 16 horas diarias. O sea, mi vida era trabajo, Wow, World of Warcraft, durante 5 años estuve así, por lo menos, y dormí. O sea, eso era la cantidad, ¿sabes? Es muy triste. Pero es así. Luego colegí a mi mujer y ya luego lo dejé de lado y ya me puse a hacer otras cosas. Pero hasta el 2019, ¿vale? No me puse. Entonces, ¿qué pasa? Que ha sido algo que a ella, pues ha visto el nacimiento de Arturo Coleccionista. Entonces, ella, pues es que ha dicho, joder, es que me ha empezado a entrar un montón de figuras aquí en casa, me hice el canal de YouTube, he empezado a crecer el canal de YouTube, he empezado a tomar forma. Y, bueno, pues también es verdad que gracias al canal de YouTube ya, pues ha tragado bastante más de lo que hubiera tragado si no tuviera yo esto que estoy haciendo ahora, ¿no? El proyecto y todo esto de Coleccionista Multiversos. Pero es verdad que, joder, de tela marinera sí que es verdad que me lo suelta muchas veces. A mí me tienes engañada. A mí me has engañado que eso tú no eras coleccionista, no eres tan friki. Y diciendo, a ver, es verdad que yo no llevaba camisetas de Dragon Ball, que no llevaba... Eso es verdad, me lo he comprado ahora, ¿no? Pero sí, pero sí. Así está la cosa, chicos. Muy gracioso. A ver, aquí me dice Ares... Ares Solares me dice, ¿vale la pena coleccionar figuras Toy Biz o Marvel Select en estos tiempos? ¿O es mejor esperar a que Hasbro actualice sus figuras para ver cuál línea de X figuras es mejor? Bueno, bueno, bueno. Esto va por gustos. Y obviamente, con lo que te he dicho previamente en la respuesta anterior del tema vintage, yo te voy a decir que te cojas las de Hasbro. ¿Por qué? Pues porque van a estar mejor acabadas, mejores articulaciones... Bueno, más actualizado todo. A mí me gusta más. Hay gente que defiende Toy Biz, que le encanta Toy Biz. Yo creo que tiene un buen esculpido para la época en la que era... Creo que eran muy buenas. Pero a día de hoy yo las veo viejas. Yo. Yo. Hay gente que les gusta y yo lo entiendo. Y es totalmente lícito. Pero yo, desde luego, que a mí me parece que están desactualizadas a día de hoy. En articulaciones, en pines, en todo. O sea, si ya le meto caña a Max Farland, o sea, a día de hoy que se siga sacando pines, pues imagínate a Toy Biz los pobres, ¿no? Entonces, también te digo, Toy Biz no va a sacar nada nuevo, no vas a ver lo de X-Men 97, no vas a ver series nuevas que vayan saliendo, pues no vas a tener nada de eso. Entonces, meterte en una colección que ya está muerta, para mí no tiene sentido a día de hoy. O sea, si quieres tener algo muy específico porque te gustaba mucho esa figura, pues sí. Pero a nivel de colección y de que puedas tú pues coger figuras un poquito... Por ejemplo, lo de X-Men 97, pues no lo podrías tener. Entonces yo, sinceramente, no te animaría a meterte a eso, te animaría a meterte a algo más moderno. Bueno, vamos a la siguiente. A ver, Fenix 2681. Si te dieran la posibilidad de crear una figura que no exista, ¿cuál sería y a qué empresa se la encargarías? Mira, pues yo lo tengo fácil. Sylvanas, ¿vale? Todavía no han dicho nada de Sylvanas. Sylvanas es la arquera no muerta de World of Warcraft. Y me gustaría que la hiciera Hero Toys. O sea, claramente. Después de haber visto a Illidan... O sea, por favor. ¡Por favor! Dios mío, es que me la imagino ahí con el arco ahí, con esas curvas y todo preta, ¿eh? Pues sí, para adelante. O sea, para adelante. Luego, hay otra figura que yo veía mucho Capitán Planeta de pequeño, pero resulta que Dasing Model ya ha mostrado que está con ellos. Están trabajando en la figura del Capitán Planeta. Vamos a ver qué tal, porque Dasing Model, las articulaciones tren inferior un poquito flojitas. Pero bueno, vamos a ver qué tal lo hacen, ¿no? Yo, ya os digo, puede estar interesante. Puede estar interesante, pero serían las dos figuras así. Y el Capitán Planeta, pues no sé. No sé qué mal. Dasing Model la va a hacer, pero a lo mejor otra marca... A lo mejor estaría mejor esa. Figuarts o algo de eso. Me molaría que la hiciera. Vamos a ver. Siguiente. DG... No. DTGV. Joder, vaya nombre, tío. OQ2FZ. Madre mía. Parece una contraseña, macho. O sea, ojo al dato. Tengo una. ¿Qué piensas de las estatuas de Gama Alta, Sideshow, Prime One? Y si has pensado en comprar una. Vale. Buena pregunta. Buena pregunta. Las estatuas Premium son una maravilla. Son una pasada. Pero tienen dos puntos clave muy negativos para mí. Que sería el precio, por un lado, que son muy caras. Y por otro lado, ¿vale? El espacio que ocupan. Es tremendo. O sea, tú para tener una colección de figuras escala 1.3, 1.4, Sideshow y toda la hostia. O sea, que son muy bonitas. Son una preciosidad. Y son una pasada, ¿vale? Tienes que tener un espacio muy grande. Y tienes que tener mucha pasta, ¿vale? Y no tengo ninguna de las dos. Así que, como no tengo ninguna de las dos. O sea, totalmente descartadas. Y por otro lado, a mí me gusta articular. Me gusta hacer fotografías. A mí me gusta el poder poner poses, cambiar de manos, hacer... Me gusta la figura de acción. O sea, yo soy coleccionista de figuras de acción. Porque tienen un compendio de cosas que a mí, ¿vale? Me molan mucho. Y yo desde pequeñito era mucho de jugar. Y sigo siendo mucho de jugar. No juego con las figuras, pero sí que juego con poses. A ver fotografías, no sé qué. Entonces, lo disfruto mucho. Lo disfruto mucho. Y cada dos por tres estoy cambiando la de pose. La pongo no sé qué. Traigo una nueva. Pues tengo que cambiar casi todo lo que hay alrededor para ponerlo bien. No sé. Me mola. Me mola mucho eso. Entonces, por ese lado sí que se me queda un poco corto eso. Porque al final es la misma pose. El mismo estilo. La misma... Entonces, a mí... Pues ahí me aburro un poquito, ¿no? Me pasa un poco... Con Hot Toys, por ejemplo. Que para mí son semi-estatuas, ¿vale? Porque sí que es verdad que tienen articulación. Pero son articulaciones limitadillas, ¿vale? Y la mayoría, si os fijáis, de la gente que las tiene expuestas. Las tiene puestas bastante rectas. No las tiene con mucha pose. Porque la tela a lo mejor se estropea. Porque hay una serie de factores que influyen en eso. Pues a mí, por eso, tampoco me meto en el 1.6. He probado 1.6. Quizás en algún momento me coja un Batman o lo que sea. Porque es mi personaje favorito. Pero no coleccionaré nunca en plan así a saco, ¿no? Ese tipo de figuras. Vale, seguimos. A ver. A ver, que lo tenía yo aquí puesto. Pennis, ¿eh? Aquí tenemos a... Aquí tenemos a MoodJays5621, que es un flamante miembro del canal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu apoyo. El último que se me ha metido. Así que muchísimas gracias por haber venido. Tomando en cuenta que el coleccionismo se puede volver una adicción. Totalmente cierto. ¿Te ha pasado que es más gratificante esperar lo anunciado que viene? Con ilusión que ya cuando tienes la figura... Es decir, ¿puede volverse más gratificante el consumo como tal que el coleccionar? Estas son las preguntas súper mega profundas que molan, ¿sabes? Porque es como, Dios mío, sí, a todo el mundo yo creo que le ha pasado eso en algún momento, ¿no? O ha pensado de eso. Personalmente, creo que yo disfruto mucho cuando me llega. Disfruto muchísimo cuando me llega. O sea, y el esperar lo sufro. Yo cuando veo el anuncio, me mola muchísimo. Porque digo, ¡buah! Figurón, no sé qué, no sé cuánto, hype, no sé cuánto, lapido, no sé qué. Y luego está el tema del esperarla. Y en el esperarla es cuando dices, joder, macho, qué horrible es esto. Porque estás ahí esperando, y esperando, y esperando, y no llega, y no llega. Y se retrasa, los retrasos los llevo fatal. Mezco, se retrasa un huevo. Los chinos también se retrasan bastante. Entonces, a mí eso me desespera. No me es gratificante. Lo gratificante es cuando ya veo el envío. Que digo, ya lo han enviado. Por ejemplo, ahora, hoy seguramente me llegue el conejo de Furay Planet. Que tengo muchísimas ganas, andembles. Y estoy nervioso. Quiero verlo, quiero verlo. Para revisarlo, para analizarlo, para ponerlo ahí en la estantería. Y luego disfrutar de ellas, viéndolas. Entonces, para mí lo más gratificante es cuando me llega, cuando la reviso para vosotros, y cuando la pongo con los demás de su línea, o con lo que yo quiero poner, ¿no? Y luego, el verlas. Para mí es lo más gratificante. O sea, sin lugar a dudas. El tema de que se vuelva una adicción es que es real. O sea, es una adicción, realmente. Es una adicción, porque, oye, una adicción significa que tú estás ahí enganchado a algo, y que dices tú, oye, yo es que quiero, 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 quiero. Y es la realidad. Pero bueno, es que todo el mundo se engancha a algo. Casi todo el mundo tiene un vicio. Casi todo el mundo, oye, el que no fuma, bebe. El que no bebe, le gusta comer y irse de sitio gastronómico. O sea, el que no, es viajar todos los años a no sé dónde. O sea, que al final, cada uno tenemos nuestros vicios. Cada uno tenemos nuestros gustos, nuestros placeres, nuestras pequeñas cosas, ¿no? Como ser humano, pues es algo que tenemos desarrollado así. Entonces, yo, bueno, pues en ese sentido digo, bueno, es adicción, pero, bueno, es una adicción con gusto, lo disfrutas, es gratificante y te mola, y ya está. Hay gente, es verdad, que sí, que la abre, la ve un rato y ya se aburre de ella, ¿no? Pero yo, en mi caso, sí que es verdad que la disfruto mucho y durante mucho tiempo. Y cuando paso por delante de una figura, siempre la veo, me recuerda cuando la abrí, cuando la tuve, la cambio de pose, la viro, la limpio, ¿sabes? Entonces, bueno, yo en ese sentido sí que es verdad que me mola mucho. Vale, vamos a seguir, que me pierdo. Tenemos aquí a Xavier, el gran Xavier, ¿vale? Le tenemos aquí, Dragon Ball Z, 3744, voy a decir entero. Pero bueno, Xavier, le conocéis todos porque siempre es de los que más habla en el chat. Tres preguntas me deja, no una, tres, la madre que le parió, que es como una medralleta. Bueno, ¿hasta cuánto dinero estarías dispuesto a pagar por una figura de tu interés que es difícil de conseguir? Claro, aquí esta es una pregunta difícil porque depende de la marca, ¿vale? Porque claro, si pillas una Stone Collectibles, ¿vale? Obviamente es mucho más caro lo que puedas llegar a pagar que por una Marvel Legends. Pero en mi caso, en mi caso, ya hice la burrada y no la vuelvo a hacer. O sea, yo creo que eso lo haces cuando no eres experimentado como coleccionista. Cuando estás al principio y piensas que esa oferta es buena porque no tienes conocimiento de que vaya a volver a salir en algún momento o porque no piensas que pueda salir de otro tío que la vaya a vender más económico. Y eso pasa, y eso pasa. A mí me pasó con el Superman Hash, ¿vale? El Superman Hash de Macex me pasó, que pago un sobreprecio que a día de hoy me arrepiento muchísimo porque luego salió Redisio. Y... ¿cuántos fueron? ¿200 pavos? Bueno, por ahí, 100... Sí, 200, yo creo que es el tope. O sea, ahí de ahí no pasó. Pero el tema es que, por ejemplo, veo figuras de Stone Collectibles que valen 200, 300 pavos. Digo, yo no, ya no pago eso. O sea, yo ya he puesto un barismo para cada marca y digo, de ahí no me mueves. Me pasó con Catwoman, ¿vale? Catwoman de Macex, de Hash, estuvo mucho tiempo que no salía el Redisio, que no sé qué, no sé cuántos, y dije yo de tope 100. O sea, no voy a pagar más de eso. No voy a pagar más de eso. Y al final la conseguí por la venta. Entonces, pero tuve que esperar un año, año y medio, dos años. Vi un montón de ofertas, precios que se acercaban, pero no era eso. Y ya, y me aguanté, 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 hasta que conseguí el precio que yo tenía. Entonces, mi recomendación aquí a todo el mundo, de verdad, pensáis que no, pero en algún momento de vuestra vida aparecerá esa figura que estáis buscando al precio que nunca hubierais pensado. Hace poco me apareció un Cazuya de Stone Collectibles, que porque me pilló así ya en el mes, pero si no, vamos, caía fijo. Pero volverá a salir, volverá a salir. No me, no me, no me, no me rayo, ¿vale? No me rayo. Pasamos a la segunda. ¿Te duele mucho vender figuras o lo ves como algo normal? Que algunas figuras ya cumplieron su propósito, es hora de dejarlas y recuperando, aunque sea un poco de su valor monetario y ganar más espacio para nuevas figuras. Esto es lo que hablaba antes, ¿no? Pero a nivel personal me cuesta mucho. A nivel personal me cuesta muchísimo vender, sobre todo porque me cuesta vender, sobre todo las marcas más económicas de C Multiverse. C Multiverse. ¿Por qué? Porque yo las tengo un valor sentimental alto, pero a día de hoy una gran parte de ellas sin caja encima, porque yo tiro las cajas de C Multiverse solo. El valor es residual. O sea, tú cuando ya la vas a vender, que vale, si te costó 25, la puedes mandar por 9 o por 10 pavos, como mucho. Entonces a mí eso me duele muchísimo, venderlas por eso. Y digo, ostia, Dios, es que no me da la gana a mí esto, con lo que me ha costado, con la colección y con lo que me ha costado conseguir reunirlas y tal. Entonces a mí realmente sí que me cuesta, ¿vale? El vender. He vendido, he vendido bastantes, pero a día de hoy me cuesta. Me sigue costando, intento vender sobre todo por el tema del espacio, porque al final yo sí que es verdad que recibo muchas, muchas figuras todos los meses, pero me cuesta un huevo, chicos. Pero un huevo me cuesta, o sea, es horrible. No me cuesta, eso es... No es sano. Me decís vosotros en comentarios si os cuesta o no, porque es interesante. Todas estas preguntas quiero que vosotros me las contestéis también si veis que son interesantes y que os apetece contestarlas, ¿vale? Me gusta ver vuestra opinión. Tercera. Nos mentimos al coleccionar y decir que es una inversión cuando termina siendo un gasto neto. Esto me lo pregunta, ¿eh? Además, que la gente no está dispuesta a pagar el valor cuando uno vende una figura y las empresas relanzan figuras difíciles de conseguir haciendo que la figura original pierda valor. A ver, a ver. Claro, aquí esto son dos preguntas o dos cositas. Por otro lado, tenemos el de que si nos mentimos al coleccionar y decir que es la inversión cuando termina siendo un gasto neto. Yo nunca digo que es una inversión. O sea, para mí es una inversión a nivel de canal. O sea, es una inversión a nivel de oye, pues yo invierto en esto para tener vídeos, para tener reproducciones y para que luego, oye, eso me devuelva una inversión, un retorno de inversión, un ROI, ¿no? Pero, la gente que compra diciendo que es una inversión, pues depende. Si es inteligente y colecciona figuras de alta gama, pues sí, seguramente lo haga bien. La gente que habla de gama baja, pues la de gama baja no tiene mucho futuro. O sea, yo personalmente creo que no tienen un gran valor. Tienen momentos, tienen picos que tú puedes comprar, por ejemplo, una figura y lleva tiempo sin salir el mismo personaje, yo qué sé, un año, pues ahí sí que a lo mejor tiene un pico de venta de precio. A lo mejor, si te costó 25, pues por 80 la puedes vender, ¿vale? Pero, claro, son pocas figuras que pasan eso y realmente al rato, ¿vale? Va a salir una nueva figura de ese personaje mucho mejor. Entonces, claro, si tú coleccionas gama baja, yo no te recomiendo eso porque es muy difícil, tienes que estar muy pendiente y ahí a las figuras así muy específicas para poder hacerlo. Las que son más caras sí que es verdad que pasa mucho más porque incluso Mafex que destaca figuras que hace Reissus o Yamaguchi que te hace Reissus, ¿vale? En el intervalo del que no hay Reissus, que no hay stock de esa figura, se dispara su valor muchísimo y ahí es donde la gente pica, donde todos los novatos que estaba comentando antes cuando empezamos, ¿vale? Picamos. O pica a muchos, ¿no? Entonces, ese, o sea, los que son los de gama alta sí que lo tiene más sentido que los de gama baja, sinceramente. O lo que yo pienso, ¿vale? No estoy de acuerdo con esto, ¿no? Pero bueno, es así. Y luego lo que dice el de que las empresas lanzan figuras difíciles de conseguir haciendo que la figura original pierda su valor, es que no es que pierda su valor, es que le están dando el valor que tiene. Es decir, que aquí creo que está confundiendo aquí se había dado, ¿no? Es decir, tú tienes tu figura, la pagas por 25 pavos, ¿vale? Con el tiempo, cuando no hay stock de esa figura, va a subir su valor, pero se está inflando el valor, su valor sigue siendo 25 pavos. Lo que pasa es que se infla porque no hay oferta en el mercado. En el momento que hay oferta de la marca porque lo vuelve a sacar, vuelve a recuperar el precio o el valor o incluso baja un poco porque, claro, la tuya es vieja y, claro, para mí está bien, joder, para la gente nueva que entra, para la gente nueva que... A mí me parece lógico. O sea, al final esa figura tú la compras porque a ti te gusta, no porque la vayas a revender y si haces eso, pues ese es tu problema. Yo no lo consigo así, yo no cojo una figura para luego decir, no, venga, la revendo y me gano dinero y no sé qué. Hay gente que lo hace para financiarse su colección, que compra dos de la misma, espera a que a que empiece a subir el valor en el mercado y ver de esa figura. Pues bueno, si te gusta hacer eso, pues oye, adelante, no pasa nada. Pero yo personalmente no hago eso y no me mola hacer eso, ¿vale? Pero bueno, hay gente que lo hace y ya está. Y la vida es así y no pasa nada. Seguimos. A ver, aquí pone Jorge Menocal. ¿Es natural sentir envidia de las personas que pueden hacerse con muchas figuras sin problemas y uno que con esfuerzo puede conseguir unas cuantas? A ver, claro que es natural. O sea, es natural el que te dé envidia. A mí me da envidia la gente esta que tiene casas gigantes y que tiene una habitación entera para meter figuras y ponerlo todo bonito con luces de neón y no sé qué. ¿A quién no? ¿Sabes? Está claro, ¿no? O sea, que yo creo que sí, que es natural, que es normal, que no pasa nada, ¿vale? Mientras sea envidia sana y no te pongas ahí a decir, ah, le robo o le mato y me quedo con lo suyo, mientras no llegues a ese punto, no pasa nada. De todas formas, lo que hay que pensar es cómo llegar a eso. Yo muchas veces digo, quiero llegar a eso y cómo llego a eso, ¿no? Entonces, todo lo que voy haciendo, digo, voy a marcarme una meta y con esa meta tengo que ir pum, 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 trabajando, 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 un objetivo y conseguiendo. Eso puede ser una forma de intentar llegar a eso, ¿no? Luego me pone aquí, Danny Super Soldier me dice, ¿qué figura y personaje esperas que Fonjoy saque figuras? En lo personal, estaría muy épico que sacara su propio Blue Beetle y Black Adam. Pero, ¿tú qué opinas? Bueno, Fonjoy, la verdad, que está haciendo cosas muy chulas. A mí me gustaría que, más que sacar uno nuevo, que rehiciera el Superman de Henry Cavill, porque le salió mucho un gele, no me gustó cómo salió el molde y creo que puede hacer algo mejor. El Joker de Ledger también lo puede hacer mejor. Yo creo que después de haber visto esa segunda wave, la calidad que está teniendo, creo que lo puede hacer mucho mejor. Que lo haga a lo mejor dentro de esos tres waves, ¿vale? Para dejar un poco de espacio entre las viejas y las nuevas, pero me molaría que hicieran una especie de reissue, pero había hecho, ¿vale? Como un remake de la figura de Superman. Pero, no sé, de los demás, de las pelis, pues, lo que sé. A lo mejor algún personaje que no se le ha visto, ¿vale? En otras marcas, como puede ser en Justice League aparece un poquito Martian Manhunter, pues que salga ese, por ejemplo, estaría guay. No sé, puede... Igual que ha pasado con Mera, ¿no? Que Mera no ha salido de esta segunda... Segunda o tercera peli de Aquaman. Segunda de Aquaman. Pues, no haya sacado nadie esa figura de Mera, porque la Mera de Manfex era de la primera peli, pues, joder, pues que saquen al Mars en Manhunter. Pues es interesante. Vamos allá con la siguiente. José Luis Fuentes Oshiro, 1220, me dice, no sé si es cosa mía o tengo mala suerte, pero últimamente muchas de mis Marvel Legends me están viniendo con el giro de cintura levantado, no bien embonado, flojo, etc. Yo no he tenido ese problema, yo no he tenido ese problema, pero es verdad que ese giro, yo siempre me he quejado, no me gusta ese giro como está hecho, no me gusta, no me gusta, es muy feo visualmente y luego es verdad que con el tiempo puede fallar, ¿no? Entonces yo espero que eso lo vayan dejando atrás, Marvel Legends, que se olvide de todo esto, porque a mí de verdad que es que me trae por el camino de la amargura, en serio, o sea, por favor, cambiadlo. No es que tenga mala suerte, es que, bueno, pues te puede pasar, te puede pasar, yo creo que a mucha gente lo pasa, lo pasa, no lo dice nadie. Seguimos, Cris González, 7, que también es un, ha sido del canal, cuando abres tu figura se termina el sentimiento que tenías por tenerla o sigues igual de emocionado, sigues igual de emocionado, me encanta, sobre todo, ir poniéndole las manitas, cambiándole la cabeza, hacer la review, en sí, me mola mucho, me mola mucho, es un momento muy especial y de lo que más me puede molar. Y luego, pues ya os digo, después, cuando la veo, puesta y con los personajes distintos, pues también me mola bastante. Vale, esta pregunta está bastante bien y yo creo que va a ser la última de este vídeo, porque son 34 minutos, voy a hacer una segunda parte y no sé si va a la tercera parte porque todavía me quedan muchas preguntas por responder, pero que sepáis que voy a seguir respondiendo. tendríamos a Jack Wills Mill, también otro gran seguidor del canal, ¿alguna vez has recibido incomprensión en tu entorno cercano con la afición del coleccionismo de figuras? Sí, claro que sí, claro que sí, ¿cómo no? O sea, no por parte de mis padres, que mis padres bien, me apoyan y todo lo que tú quieras, sobre todo porque, bueno, ya os digo, lo del canal al final hace aplacar mucho ese desazón de la gente o esa incomprensión, ¿no? Cuando ves que te dedicas a eso, cuando ves que vives de eso, la gente, pues, ya tiene, o sea, en vez de criticarte, te dice, porque ya me ha pasado, joder, macho, eso es el sueño de cualquiera, trabajar en lo que te gusta, no sé qué, wow, que trabajar, que burrazo, o sea, es verdad que a día de hoy estoy recibiendo mucho más halago y mucho más apoyo que al principio, pero sí que es verdad que de amigos sí que he recibido la típica crítica, tío, pero ¿para qué es eso? ¿para qué haces? Pero no sé qué, bueno, no sé cuántos, o sea, como pues yo no lo entiendo, tío, pues vaya mierda, pues no sé qué, pues es como, tío, a ti te gusta la música, a ti te gustan los videojuegos y ya está, tío, y no les estás sacando redditor de ningún, o sea, pasas las horas muertas e inviertes en ocio, en pasártelo bien, pero nada más, yo invierto en ocio, pasármelo bien y encima en crear contenido y pues ser útil para la comunidad de alguna manera, ¿no? Más allá de jugar al LOL y cargarme en la madre del player este que me está dando por saco. Entonces, yo qué sé, que además que es que cuando la gente te lo dice, porque incluso de familiares por parte de mi mujer, ¿no? de críticas en plan, vaya mierdas, no sé de cuánto, a mí me llegaron a decir, pues, ¿qué tal con tus mierdas? me llegaron a decir eso, ¿eh? una tía de mi mujer, que yo me quedé en plan, mis mierdas me dan de mi vida, amigo, de comer, o sea que, bien, me va bien, gracias, gracias por preguntar, pero vamos, que la falta de respeto hacia mí y hacia todos los coleccionistas y hacia todos mis seguidores es un poco heavy y se lo dije, y se jode, pues, hay formas mejores de decirlo, ¿no? y se quedó, no, es que yo no sé cómo decirlo, digo, hombre, pues puedes decir figuras, puedes decir muñecos, lo que te dé la gana, pero mierdas, creo que es como si te pregunto a ti por tu vida y, oye, ¿qué mierda de vida llevas? o, ¿qué tal con tus mierdas? no queda bien, pero bueno, que al margen de eso, sabes, hay que pasar, hay que resbalar un poco, o sea, tú imagínate, tú imagínate, eh, el, el, la presión, yo recibo más presión por los comentarios, a lo mejor, hacia mí en redes sociales, que no son muchos negativos, la verdad que estoy muy contento con la mayoría de, o sea, el 99% de lo que yo recibo, el 98% es positivo, pero, es verdad que es el 1%, el 2%, al principio me afectaba mucho, pero ahora ya no me afecta nada, ahora realmente lo que hago es, eh, le contesto, le meto un corte y a su casa, o, o si veo que es demasiado ya pasado de vueltas, realmente, pues, cojo y le omito y ya vamos por salvo, pero, pero ya te digo, que si tú recibes ese tipo, de hate, ¿vale?, en tu entorno, tienes que pasar, y decir, mira, y si te dicen algo, dices, tú, ¿a ti qué te gusta? ¿Quién a jugar al fútbol? Mira, tío, o te gusta beber, o te gusta tal, y te gastas la pasta en eso, pues, oye, tío, porque ya está, pero a mí deja en paz, ¿sabes? Tú gázate lo tuyo, lo que te dé la gana, y a mí me deja en paz. Así que nada, chicos, hasta aquí el primer vídeo, de preguntas y respuestas, de esta tanda, porque creo que voy a hacer, no sé si dos o tres, da para rato, da para mucho, esto, madre mía. Nada, me dejáis en comentarios qué os ha parecido, también, respondedme a preguntas que me han aparecido aquí, vosotros, qué opináis, ¿no?, sobre todo esto, quiero saber vuestras opiniones, de lo que queráis, para elegir la pregunta, y la ponéis ahí, y nada, nos vemos en el próximo vídeo, porque ya sabéis que, bueno, pues, aquí me quedan un cojón de preguntas, no vas a contestar de dudas, dejad un buen like, si os quedáis al canal, dad a la campanita, para que os veáis en los nuevos vídeos que vamos sacando, recordad, mis redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, mi canal de Telegram, mi canal de WhatsApp, que todavía están las ofertas en México, así que, si queréis usar los cupones, todavía estáis a tiempo, ¿vale?, y mi canal de Discord, muchas gracias a todos los miembros, abrazos fuertes y saludos fuertes, nos vemos en un próximo vídeo, hasta la vista, coleccionistas.